A nivel institucional, cada pliego del sector público formula un plan estratégico institucional y un plan operativo institucional a nivel de cada unidad ejecutora o municipalidad, los cuales orientan su accionar para el logro de objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales. Para conocer un poco más de los conceptos básicos, vamos a ver esta pequeña lámina en donde vemos cuáles son las descripciones tanto del PEI y del POI. El PEI es un instrumento de gestión que identifica la estrategia institucional de la entidad para lograr sus objetivos de política, mientras que el POI es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional. Es decir, el PEI se implementa a través del plan operativo institucional. A nivel de elaboración, el PEI lo elaboran los pliegos presupuestarios y el plan operativo institucional lo elabora a nivel de unidad ejecutora o gobierno nacional y regional, o a nivel de municipalidades, cuando hablamos o nos referimos a los gobiernos locales. El contenido principal. El PEI está conformado por objetivos y acciones estratégicas institucionales, mientras que un POI está conformado o dentro de sus elementos contamos con actividades operativas o inversiones, o inversiones públicas, ya sea a nivel de un proyecto de inversión o a nivel de un IBOAR. El periodo. El PEI se elabora por un periodo mínimo de tres años, mientras que el POI tiene una característica multianual, en base al principio de multianualidad. Mínimo de tres años y tiene ese periodo del POI, del POI multianual tiene que borrar correspondencia con el horizonte del PEI. Ahora es importante que nosotros conozcamos quiénes dirigen este proceso de elaboración tanto del PEI como del POI. Para esto se establece o se conforma la Comisión de Planamiento Estratégico. Quiénes participan y cuáles son las funciones. Vamos a ver quiénes participan y cuáles son las funciones que tienen que realizar esta Comisión de Planamiento Estratégico. La Comisión de Planamiento Estratégico, bueno, está conformada por el titular de la entidad, quien lidera este proceso, por los funcionarios de alta dirección, como aquellos a cargo de los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo, y otros que luego el resolutivo designen. Dependiendo de la estructura organizacional de la entidad. ¿Qué funciones tiene, por ejemplo, la Comisión de Planamiento Estratégico? Determinar el plan de trabajo para formular o modificar el PEI y el POI, revisa los informes de evaluación del PEI y del POI, prioriza los objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas institucionales y actividades operativas y de inversiones, y valida el documento del PEI y el POI. Asimismo, la Comisión de Planamiento Estratégico conforma un equipo técnico, que está conformado por representantes de miembros de la comisión, cuya función es asistir a la Comisión de Planamiento Estratégico en la formulación y modificación del PEI y el POI. El orden del planamiento de cada pliego, en coordinación estrecha con su similar a nivel de cada unidad ejecutora, es responsable de brindar el soporte y asistencia técnica en la aplicación metodológica del planamiento institucional en el marco del ciclo de planamiento estratégico para la mejora continua. Un enfoque de resultados a nivel de instituciones públicas se identifican dos tipos de procesos, los procesos operativos, que son los que determinan los bienes y servicios a la población y los procesos de soporte que se articulan o que son transversales a las actividades operativas y que son regulados por los sistemas administrativos de alcance nacional. Para que una intervención del Estado o una intervención pública sea eficaz, es necesario que las entidades públicas organizen sus procesos tomando como referencia el esquema de la cadena de resultados en el Sinaplan, el cual podemos visualizar en la lámina. Tenemos los insumos, las actividades, productos, resultados iniciales y resultados intermedios y finales, los cuales terminan o en un impacto agregado en la población. Los insumos son los factores que intervienen en la producción de bienes y servicios, pueden ser principalmente de tipo financiero, humano y de capital. Las actividades son el conjunto de procesos u operaciones mediante los cuales se genera valor al utilizar los insumos. Los productos son los bienes y servicios provistos por la entidad que se obtienen de la transformación de los insumos a través de las actividades operativas. Los resultados iniciales representan los efectos generados en la población en el corto plazo como consecuencia del consumo de los productos provistos por la entidad. Del mismo modo, los resultados intermedios se definen como los cambios en las condiciones de la vida de la población que ocurren en el mediano plazo por el consumo de productos provistos por el Estado. Del mismo modo, siguiendo esta hilación de procesos, los resultados finales se definen como el cambio de las condiciones de vida de la población que ocurren en el largo plazo por el consumo de productos provistos por el Estado. Mientras que el impacto agregado son los resultados finales asociados a un conjunto de intervenciones públicas que generan un impacto agregado en el bienestar de la población. Todo esto es en la cadena de resultados del SINAPLAN. Aquí tenemos un ejemplo de cadena de valor en base a la cadena de resultados del SINAPLAN. Los insumos, por ejemplo, tenemos en cuenta medicamentos, médicos, enfermeras, equipamiento, infraestructura y personal administrativo. Todos esos son los insumos que se requieren justamente para que las instituciones públicas presten o cumplan con sus funciones sustantivas. Estos insumos, a través de un conjunto de procesos, se conectan en atención médica, por ejemplo, distribución de medicamentos, procesos administrativos, los cuales a nivel de productos serían prestaciones de salud. A nivel de resultados específicos serían población sana y a nivel de resultados final serían mejorar los estándares de vida de la población. Este es un ejemplo de una cadena de valor dentro de una institución pública. Ahora, es importante conocer el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, el cual está establecido en el artículo 6 de la Directiva 001-2017-CPLAN. El ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua está conformado por cuatro fases. La primera fase, que es el conocimiento integral de la realidad. La segunda fase, que es el futuro deseado. Y la tercera fase, que es políticas y planes coordinados. Por último, tenemos una fase transversal, a cada una de las más fases, que es el seguimiento y la evaluación. Dentro del conocimiento integral de la realidad, nos tenemos que preguntar cómo vivimos, ¿no? ¿Cuál es la imagen del territorio actual? Hacer un diagnóstico del territorio para saber o responder la pregunta de cómo vivimos, ¿no? Dentro del futuro deseado, debemos preguntarnos cómo queremos vivir, cuáles son las aspiraciones de las personas en un futuro, ¿no? ¿Cuál es la imagen del territorio que deseamos? Dentro de la fase 3 de políticas y planes coordinados, establecemos cómo vamos a hacer, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos y acciones que nos vamos a establecer o determinar para cumplir con el fin de las instituciones públicas, que es brindar servicios, bienes y servicios de calidad a la población? Y dentro de la fase de seguimiento y evaluación, que es transversal a la columna de las fases, debemos preguntar cuánto estamos avanzando y cómo vamos a mejorar. Esas son las preguntas que nos tenemos que realizar en cada una de las fases del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Para ver a más detalle de cada una de las fases, vamos a analizar primero la fase 1, que es conocimiento integral y la realidad. Como primer punto, la entidad debe identificar la población a la cual sirve con sus funciones sustantivas, ¿no? Y cuya necesidad busca satisfacer, busca comprender los problemas, las demandas, las prioridades de la población, con el fin de analizar cómo va a responder hacia ellos, ¿no? Las herramientas que se utilizan pueden ser el recojo, para el recojo de la información se puede realizar a través de talleres, grupos focales, encuestas, censos, etcétera, ¿no? Todas estas herramientas son importantes para identificar a la población y analizar sus problemas y demandas y prioridades, ¿no? Como segundo punto, dentro del conocimiento integral de la realidad, dentro de ese diagnóstico, la entidad identifica los bienes o servicios que entrega a sus distintos usuarios, ¿no? ¿Cuáles son las brechas? Analiza cuáles son las brechas de atención en relación a la cobertura, calidad y satisfacción, ¿no? Del mismo modo, en el punto 3, la entidad analiza el diseño y funcionamiento de sus procesos operativos que permiten o que le permiten la producción y entrega de esos bienes y servicios, ¿no? A fin de identificar posibles áreas de mejora, posteriormente se analiza los procesos de soporte que apoyan transversalmente los procesos operativos e identifica alternativas para optimizar su gestión, ¿no? Está orientado justamente al cierre de brechas de atención. Por último, la entidad identifica su capacidad operativa para cerrar estas brechas, ¿no? La cual está determinada por sus recursos físicos, sus recursos financieros, sus recursos humanos, sus recursos tecnológicos y sus recursos culturales, ¿no? Todos estos puntos se tienen en cuenta al momento de analizar o realizar el conocimiento integral de la realidad en la fase 1. Es importante conocer a más detalle o analizar un poco el tema de las brechas. Las brechas se clasifican en tres tipos dentro de la gestión pública, estructurales, de resultado y de producto, ¿no? Las brechas estructurales están relacionadas a los obstáculos y limitaciones en las estructuras económicas, sociales y ambientales que frenan el desarrollo sostenible del país. Las brechas de resultado están relacionadas a los obstáculos y limitaciones en las condiciones de vida de las personas, mientras que las brechas de producto se relacionan a las limitaciones en la provisión de bienes y servicios brindadas por el Estado o brindadas por la entidad pública, ¿no? En este pequeño diagrama podemos observar el tipo de brecha, cadena de resultado, tipo de plan y la finalidad. Por ejemplo, la brecha estructural se puede identificar a nivel del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿ya? Los cuales, al momento de cerrarla, se genera un impacto agregado en la población, lo cual promueve el desarrollo sostenible del país, ¿no? A nivel de brecha de resultado, estas se identifican a través de los planes sectoriales, multisectoriales, territoriales e institucionales. A nivel, al momento de cerrarla, estos generan un resultado final, intermedio e inicial en la población, ¿no? Esto genera mejora de las condiciones de la vida de población a través de la demanda de bienes y servicios de calidad, ¿no? Mientras que la brecha de productos se identifica a nivel del Plan Estratégico e Institucional, específicamente a nivel de las acciones estratégicas institucionales, ¿no? Y estos generan productos a través de la profesión de bienes y servicios de calidad a la población, ¿no? Vamos a analizar la fase 2, que es el futuro deseado, ¿no? La entidad considera en primer lugar para desarrollar esta fase, la visión del Perú del 2050, como se indica en el anexo 1, ¿no? Además, identifica las aspiraciones y expectativas de la población a la cual sirve, determinando los bienes y o servicios que le sirve entregar, ¿no? Para satisfacer esa necesidad o esta expectativa. Del mismo modo, reconoce riesgos a partir de los escenarios contextuales usados a nivel nacional y del análisis prospectivo que se haya efectuado a nivel sectorial o territorial a través de los planes sectoriales o los planes territoriales, ¿no? Según corresponde. También tenemos la fase 3, que son políticas y planes coordinados, ¿no? Como primer punto, la entidad toma en cuenta la prevención establecida y el análisis de las fases anteriores, es decir, la fase del conocimiento integral de la realidad, para definir cuál es su política institucional, ¿no? Identificar los objetivos que orientan el diseño de su P y su POI que permitan el cierre de brechas identificadas en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Además, analiza y elige las alternativas de acción más adecuadas, considerando plazos para el cierre de brechas dentro de las orientaciones de las medidas sectoriales. Segundo punto, también verifica la articulación de los objetivos de política con aquellos de los planes estratégicos en los tres niveles de gobierno, según corresponda. En función a esto, la entidad elabora sus planes institucionales. Verifica la vinculación entre sus P y los objetivos o acciones estratégicas definidos en los planes a nivel sectorial o territorial, tomando en cuenta la ubicación de los contenidos principales en la cadena de resultados de Sinaplan que acabamos de analizar en las láminas anteriores, ¿no? Es decir, ve la articulación de políticas y planes en el Sinaplan y ve la ubicación de la política y planes del Sinaplan en la cadena de resultados. Como primer punto, para analizar más detalle, la declaración de la política institucional enuncia de manera sintética los retos prioritarios a ser alcanzados por la entidad en el periodo del plan, es decir, por un periodo mínimo de tres años, así como los principales lineamientos de política que la van a orientar. La declaración de la política es una relación sucinta de uno o dos párrafos que contienen tantos objetivos como lineamientos, ¿no? Es una directriz general que refleja las prioridades y la voluntad política de la entidad en beneficio del ciudadano o su entorno, en concordancia con las políticas nacionales, sectoriales, y tiene como finalidad orientar el accionar de la entidad o de la institución. Esta lámina es muy interesante porque permite visualizar cuál es la articulación de planes y políticas dentro del Sinaplan. El Fuerro del Acuerdo Nacional, que es un espacio tripartito conformado por la sociedad civil, los partidos políticos que tienen representación en el Congreso y las instituciones representantes del Estado, aprueban las políticas del Estado y aprueban la visión del país al 2050. Estas se toman como principal insumo para el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el mismo que debe aterrizar sus intervenciones a través de las políticas y los planes del Sinaplan. En la columna izquierda podemos visualizar las políticas nacionales o las políticas que están consideradas dentro del Sinaplan, y en la parte de la columna de BESA podemos observar cuáles son los planes que están identificados dentro del Sinaplan. Como podemos apreciar, las políticas nacionales orientan o aterrizan sus intervenciones de objetivos y lineamientos a nivel de los planes sectoriales multianuales y los planes multisectoriales. Del mismo modo, estos se toman como insumo principal para la elaboración de los planes territoriales, tales como el PDRC. Del mismo modo, la política regional aterriza sus objetivos y lineamientos a través de los planes territoriales. Y por último, la política institucional se debe implementar a través del plan estratégico institucional y a través del plan operativo institucional. Todos los servicios y actividades a nivel de políticas nacionales se deberían implementar o deberían implementar sus intervenciones a través de los planes institucionales, tanto a través de un plan estratégico institucional como a través de un plan operativo institucional. El seguimiento y la solución, pero además no contiene extrañar tanto a las políticas en cada uno de esos procesos como los planes en cada uno de los procesos dentro del SINAPLAN. En esta lámina podemos ver de manera más clara cómo es que se articulan a través de sus intervenciones desde el plan paraguas a nivel nacional, que es el plan de desarrollo nacional, hasta el plan operativo institucional, ¿no? Y cómo éstas se ubican a través de la cadena de resultados del SINAPLAN. Podemos apreciar que a nivel de objetivos, a nivel de políticas nacionales, los objetivos prioritarios aterrizan a nivel de objetivos estratégicos sectoriales y estos a su vez aterrizan a nivel de objetivos estratégicos territoriales, que están ubicados dentro de resultados intermedios y resultados finales en la cadena de resultados del SINAPLAN. Lo mismo, los lineamientos y servicios de una política nacional aterrizan tanto en acciones estratégicas sectoriales como en acciones estratégicas territoriales a nivel de políticas internacionales y territoriales, y a nivel institucional aterrizan a nivel de las acciones estratégicas institucionales y a nivel de objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Los mismos que están a nivel de productos y resultados iniciales dentro de la cadena de valor. Y por último, las actividades de política deberían aterrizar o implementarse a través de las actividades operativas del plan operativo institucional, ¿no? Por último, tenemos la fase de seguimiento y evaluación para la mejora continua, que es transversal a cada una de las fases del ciclo de planeamiento para la mejora continua. El seguimiento consiste en la recuperación periódica de información sobre el cumplimiento de los logros esperados y de las metas físicas a fin de incorporar medidas para la mejora continua de las intervenciones que ejecuta la entidad. Mientras que la elaboración se define como una valorización rigurosa de los planes finalizados o en curso para determinar los factores que contribuyeron o dificultaron a alcanzar los efectos esperados, ¿no? A fin de incorporar medidas para la mejora continua de las intervenciones que ejecuta la entidad, ¿no? Los resultados alcanzados. Por último, tenemos en el foco de articulación de sistemas administrativos transversales. Es muy importante analizar el circuito de articulación de los sistemas administrativos transversales y cómo estos se vinculan entre los sistemas, entre los procesos que se lleva a nivel de gestión pública, ¿no? El planamiento es la base de la gestión pública. Como podemos visualizar, las políticas y planes nacionales aterrizan sus intervenciones a nivel de un plan estratégico institucional, los cuales se implementan a través de un plan operativo institucional multianual, ¿no? Al momento de elaborar el plan operativo institucional multianual, se establecen las actividades operativas y las metas físicas y para valorizar cada una de ellas, cada una de las actividades operativas o para determinar qué insumos se van a necesitar para ejecutar cada una de las actividades operativas, utilizamos o hacemos la vinculación o la articulación con el sistema de abastecimiento, ¿no? A través del cuadro multianual de necesidades. Es a través de esta herramienta cómo se valorizan las actividades operativas, se determina cuáles son los costos para la obtención de cada uno de los insumos que se van a utilizar para la ejecución de las actividades operativas, ¿no? Entonces, tanto el plan operativo institucional multianual como el cuadro multianual de necesidades se usan como insumos al momento de la formulación presupuestal, ¿no? Al momento de realizar o formular el presupuesto multianual. Estos a su vez, gracias a esto, se obtiene una propuesta del presupuesto y se construye o se elabora el presupuesto institucional de apertura, ¿no? En una etapa de pre-injecución se obtiene el plan operativo institucional anual y se obtiene el plan anual de contrataciones o más conocido como PAC, ¿no? Al momento de la ejecución ya vemos lo que es el presupuesto de bienes, servicios y órganos. Ese es el resultado al final de todo este proceso de articulación. Para registrar la información de los planes, tanto el plan estratégico institucional como el plan operativo institucional, ese plan ha puesto a disposición el aplicativo informático denominado C-Plan B.01, disponible en la línea vía web. Para que las entidades registren información de sus planes en el marco del sistema de información integrado que administra ese plan, ¿no? Y en cumplimiento del principio de transparencia que rige la administración pública, ¿no? Ese es un poco la fachada del aplicativo de C-Plan, que justamente lo podemos encontrar disponible en la línea de la vía web, ¿no? Es importante conocer la Política General de Gobierno 2021, la que se ha aprobado recientemente en 2021-2026. La Política General de Gobierno es el conjunto de políticas priorizadas que orientan el desarrollo y actualización de políticas nacionales, planes e intervenciones gubernamentales, ¿no? Y se enmarca en los políticos de Estado, en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional a los mil cincuenta y en la visión del Perú a los mil cincuenta. La PGG, aprobadamente Decreto Supremo Número 164-2021, cuenta con diez ejes estratégicos, ¿no? Los cuales son los siguientes y los mismos que están conformados por lineamientos y por líneas de intervención. La primera, que es la generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria. El segundo eje, que es reactivación económica y actividades productivas con desarrollo agrario y rural. El tercer eje, que es impulso de la ciencia, tecnología e innovación. El cuarto eje, que es fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes. El quinto eje, es descentralización y fortalecimiento institucional y de servicio civil. El sexto eje, fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo. El séptimo eje, es gestión eficiente de riesgos, amenazas a los derechos de las personas y su entorno. Luego tenemos gobierno y transformación digital con equidad. Tenemos conducción de una diplomacia nacional autónoma, democrática, social y descentralizada. Y por último, el eje diez, tenemos estado intercultural para la promoción de la diversidad cultural. Esos son los diez ejes que conforman la política general de gobierno en 2021-2026. Gracias por ver el video.